Hola, hoy vamos a hablar de los cuadrantes de la salud vocal. Todo lo que esté fuera de los cuadrantes rojos, pues entonces se va a determinar como enfermedad vocal y todo lo que esté dentro es salud vocal. Pero mientras más cercano al centro de los cuadrantes, más saludable es. ¿Cómo controlamos esto? A través de la pequeñez, de la lineandad de la vocal. O sea que la vocal en vez de ser más grande, es mientras más agrandas la vocal, más distorsionas la técnica y más hacia la enfermedad te acercas. Mientras más pequeña sea la vocal, más recogida y liviana, también le llamamos adelgazar las cuerdas vocales para que las vocales sean un poco más fáciles de controlar. En vez de que sean tan y tan grandes que ellas nos controlan a nosotros. Pues mientras más cercanos estamos al cuadrante del centro, más salud vamos a encontrar. Y aún si nos tomamos riesgos, aún si abrimos un poco más la vocal, el haber entrenado la vocal pequeña, aún cuando abres un poco más, como quiera estás dentro de los cuadrantes de la salud. Pero si siempre entrenas con una vocal sumamente grande, cuando quieres tomarte riesgos ya estás dentro de la enfermedad. Y tienes que tener mucho cuidado. Por eso en la técnica vocal es bien importante ser muy disciplinado y controlar el tamaño de la vocal. Ahí es donde radica gran parte de lo que es técnica. Es controlar esa liviandad y ese espacio de la vocal. Mientras más pequeño va hacia la salud, mientras más grande, más distorsionado. Es como si fuese un píxel de una foto. Tú quieres que sea mucho más reducido para que la calidad sea mejor, porque mientras más agranda es la foto, se va distorsionando la imagen. Exactamente lo mismo pasa con las frecuencias. Hasta aquí la clase de hoy sobre los cuadrantes de la salud vocal.